Hola, hoy vamos a preparar este flan napolitano con vino con sabor a café. Acompáñenme a prepararlo, espero les guste. 6 huevitos, una leche evaporada, una leche condensada, un queso Philadelphia o de este, del que tengas de tu preferencia, 4 cucharadas de vainilla, 3 cucharadas de este vino, y si no tienes de este, del que tú tengas, tequila o del que sea, y media taza de azúcar moreno. Tengo 4 cucharadas de agua, ahora le vamos a poner el azúcar y lo vamos a dejar que se disuelva ahí. El azúcar morena va a hacer que más pronto se disuelva que el azúcar blanca. Esta es mejor, pero usa la que tú tengas en tu casa. Ya nos quedó lista, ahora vamos a hacer el flan. Vamos a poner la leche evaporada, la leche condensada, el queso Philadelphia, 4 cucharadas de vainilla, el vino de café, los 6 huevitos. Ahora vamos a batirlos muy poquito porque si lo bates mucho, se te va a hacer espuma y no te va a salir cremosito. Tienes que batirlo un poquito nada más. Antes de que hagamos un flan tenemos que ponerle agua tibia o calientita, no tiene que ser fría. Ya tengo aquí molido todo, ahora vamos a vaciarlo al caramelo. Y lo vamos a meter al horno por 350 grados por aproximadamente una hora. Lo tengo por 350 grados por una hora, lo vamos a dejar y lo vamos a checar a ver si ya está cocido el flan. Ya estuvo listo y quedó en una hora 10 minutos, ahora vamos a ponerlo en el placer. Gracias por haber visto mi video.